Sí, efectivamente va muy retrasado. Yo platiqué con él hace unos días y le dije que el problema es que nosotros teníamos la presión de la gente y que era necesario se pusiera en contacto con los constructores que están haciendo justamente este gran esfuerzo por mañanas, tardes, incluso hasta en la noche, poder restechar el pavimento. Nosotros hemos tenido desgraciadamente mala respuesta, no hemos tenido una respuesta adecuada ni agradable y son los constructores quienes todos los días se quejan. Ya iban aquí en la reforma a tirar el cemento hidráulico cuando tuvieron que parar y si tú te fijas, gente de la misma empresa apenas está volviendo a abrir de manera personalizada casi cada evento, cada casa y nosotros no podemos aventajarle. Esta calle la estuviéramos en este momento haciendo la inauguración o abriéndola completamente y lo estamos haciendo de manera parcial porque el tráfico vehicular es bastante enfresnillo y la necesidad de la gente es muchísimo. ¿Y así, señor presidente? ¿Y es una, no sé, alguna observación ante el gobierno del Estado? Nosotros hemos hablado incluso a CINFRA, hicimos el comentario para que CINFRA, que es quien tuvo a bien hacer la designación de este empresario, pues que nos pueda ayudar con ese sentido. Hemos tenido, de hecho, cada semana se tiene en la ciudad de Zacatecas de manera institucional con todos los que estamos ejerciendo recursos de Apasu, con los que estamos ejerciendo el recurso que vino de Conagua y de Sama, para que las obras no se retracen porque finalmente los de la crítica somos nosotros. A nosotros es a quienes nos critican, que no acabamos, pero la gente no sabe y no entiende que es un programa federal, pero que el dinero, el recurso, lo esté ejecutando el gobierno del Estado. Otro asunto, señor presidente. En la periferia de la ciudad están aventando concreto asfáltico, CINFRA también, pero sin embargo son calles completas pero no tienen red de agua ni red de drenaje. El día de mañana van a terminar por parchear las calles. Sí, es correcto. Yo coincido mucho. Vi un reportaje tuyo, sobre todo allá por la calle que está en el Panteón, que quedó bastante bonita, muy amplia, pero sin una sola toma de agua. No han previsto. Nosotros lo que hemos provocado en este retraso quizás es que toda la gente tenga la satisfacción de que tiene su conexión al agua potable y al drenaje. Gracias.